Bienvenidos a su canal de Jonsui, hoy te traigo este excelente video sobre este juego que se llama Warface chicos, realmente es un juego que lleva un rato, lleva un rato en las consolas de Xbox y Playstation, vale ya tiene rato de su salida, pero pues hasta apenas se me ocurrió descargarlo y realmente se me hizo un juego demasiado bueno chicos, yo se lo puedo recomendar bastante, les recuerdo que si les gusta el video dale like, suscríbete, activa la campanita, sobre todo comparte con tus amigos y sin más que agregar comenzamos. Y bueno perruchos, perruchos, chicas y chicos, perruchos del mal, hoy les traigo un nuevo video sobre este gran juego que es pues para mi una novedad, vale, no se si ya tiene un poco rato que lo hayan puesto, pero bueno es un juego que se llama Warface, vale, cara de guerra o guerra de cara como tú quieras traducirlo, está muy bueno el ambiente, el tema es sobre pues la guerra, la guerra actual con el uso de armas de recursos, vale, este juego lo puedes usar entre comillas unas misiones de modo campaña y lo puedes usar como estás viendo en la imagen, con barrios, vale, las imágenes pasadas pues fueron como unas misiones que hicimos ahí en campaña y ahorita es el barrio, vale, en el campaña pues toquer avanzando, matando a los enemigos, llegar hasta tu pues punto de extracción, no, este juego me gusta bastante en lo particular, ¿por qué? porque yo soy más de la vieja escuela, como Ghost Recon, Medal of Honor, vale, Call of Duty cuando iba empezando en sus inicios que era un poco más temático a la guerra, ojo, no voy en contra de los juegos que hacen guerras futurísticas, vale, como el Call of Duty que ya se aventó mucho a lo futurístico, no voy a encontrar eso, también me gusta jugarlos, pero yo prefiero pues los temas pues de la segunda guerra mundial, todos los medios los fueron, tú puedes encontrar el PS1 desde el 1, el Rising Sun, todos, entonces el Frontline son mis favoritos, vale, me gusta la ambientación, me gusta el sonido, me gustan los escenarios, están muy padres, entonces este juego se aproxima un poco a eso, obviamente no tiene tanta tecnología como puedes ver, los personajes pues no brincan por el aire pues brincando como 3, 4 metros, etc, ¿no? estás tú, tus armas limitadas y tu talento, chicos, tu talento tan simple como eso, vale, tiene sus fallas, obviamente no es un juego gráficamente pues muy exquisito, ok, pero su sonido, a mí me gusta bastante su sonido, si tú escuchamos un momento más adelante, ahorita que deje de hablar, ese sonidito de silencio puedes escuchar atentamente los pasos, esos sonidos de silencio, ¿no? bueno, ese silencio tú puedes escuchar totalmente los pasos de tu enemigo, si se aproximan, se acercan, se deslizan, brincan, andan cerca de ti, recargan el arma, etc, es un juego para que tengas tus sentidos totalmente despiertos, chicos, ¿vale? entonces, en el mapa solamente, en minimapa se llega a ver solamente cuando hay tiros o confrontación, ¿vale? o si el personaje pues se queda mucho rato ahí parado, venviando cerca de ti, entonces, se trata de ir haciendo más puntos, ir matando gente, recolectando las medallitas, eso para mí le dio un punto extra, recolectar las medallas, eso es bueno porque puede llegar alguien, matas a uno o dos, llega alguien te revienta y te quita tus medallas, ¿no? te quedas sin medallas, entonces, es el estilo de juego que en lo particular a mí me gusta, chicos, recuerden que lo pueden descargar totalmente gratis para la Playstation 4, que nada, con la Playstation Plus, ¿vale? viene totalmente gratis, y para Xbox pues sí tienes que tener el Premium, ¿vale? de ahí en fuera, pues los de Playstation los podemos descargar desde la Playstation Network, no pesa más de 7 a 9 GB, ¿vale? chicos, se los recomiendo ya por última vez, pues mucho este juego, me gustó bastante, pruébenlo, si no les gusta lo desinstalan, ya está fácil, pues como les digo, gráficamente no está tan mal, ¿vale? pero es algo que yo disfruto un juego, no tanto por sus gráficos, en parte sí, pero más por su temática y por su estilo y tipo de juego, ¿vale? entonces, chicos, los dejo ya con este video, mientras me matan descaradamente por la espalda, espero, espero les guste, les recuerdo que voy a seguir subiendo más battles, pues tratando de ganarlos, ¿vale? y entretenerlos un poco, y pues nada chicos, hasta el próximo video, les recuerdo, mi nombre es John Sui, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!